Hola amigos, ¿Cómo están? Hola ¿Qué están? Teniendo un súper día. Sabe que este tipo de noticias que le voy a traer ahorita a mí me alegra, me mueve mi corazón, me da fuerza porque yo quiero desmentir a esta gente que trata de tirar noticias falsas para hacer ver mal al presidente, para hacer ver mal a la primera dama, para hacer ver mal al salvador, pues quiero decirles desde antes que el presidente Bukele, ¿Sabe qué? Él ama a su esposa, él adora a su hija Leila, aunque la oposición quiera decir que, uh, que hay una mala relación allí, que se ha ido para Miami, la primera dama, que ya están dejados, que no sé qué, bueno, ustedes han escuchado todas esas mentiras que ellos tiran, pero es que quiero aclarar algo antemano, mire, la asamblea y la sala puede limitar lo que el presidente puede hacer para el pueblo salvador, pero no puede limitar lo que él puede hacer para cuidar a su familia, para cuidar a su esposa, para cuidar a su niña. Escuchen, ellos no tienen control sobre lo que él puede hacer por ellos, y se ha mostrado que el presidente Bukele adora su familia y lo va a cuidar, pero sin embargo, la primera dama sigue trabajando, lo que pasa es que ella tiene un equipo que hace muchas cosas y ella como primera dama le da órdenes que haga esto, que haga otro, y están haciendo grandes cosas para el pueblo de El Salvador. Mire, yo quiero que veamos este video, y quiero que escuchen cada palabra que ella dice. Sinceramente, ella es un orgullo para el pueblo de El Salvador, y yo sé que ella es muy querido, aunque la oposición quiera decir otra cosa, pero antemano, deje su like. Hey, muchas gracias para los que dan me gusta, like, que comparten los videos, que se suscriben, estamos suscribiendo, gracias a los nuevos miembros que utilizan el botón unirte, yo lo agradezco muchísimo. Pues el presidente tuiteó, hoy en la mañana, la primera dama participó en el taller de construcción de estándares de desarrollo y aprendizaje de la primera infancia, junto a representantes del Banco Mundial, ONGs, y representantes de salud y educación de los 14 departamentos de nuestro país. Está trabajando, está en El Salvador, ella no ha dejado al presidente, ella no anda volando, visitando otros países, no está metido en una casa o un apartamento en Miami, ella está en El Salvador trabajando, lo que pasa es que ella no sale todos los días haciendo videos de promoción y de campaña como hacen los diputados, diciendo, mire que yo fui a entregar una bolsita de comida a tal lado, no, no, ella no tiene que hacer eso, porque ella no necesita o no quiere que todo el enfoque sea puesto sobre ella, que la luz de la fama sea puesto sobre ella, no, ella está trabajando, aunque la gente no lo vea, pero está trabajando, pero más que todo está cuidando a su hija, porque no se va a salir a enfermar y después traer esa enfermedad a su niña, Dios mío, miren, aquí pueden ver donde Nayib Bukele, en su biografía, en Twitter, él no pone, soy el presidente de El Salvador, sabe que pone él, papá de Leila, él es un hombre que ama su familia y como dije antes, la asamblea y la sala puede limitar lo que él pueda hacer para el pueblo, pero no pueden limitar lo que él pueda hacer para su familia, cuidarlos un 100%, vamos a escuchar este video y man, me encanta ver lo que la primera dama está haciendo, buenos días, quiero agradecer la asesoría y acompañamiento del Banco Mundial en este significativo esfuerzo para avanzar en la política, crecer juntos, aprovecho también para saludar a los representantes territoriales de salud, educación y protección de los 14 departamentos de nuestro país, agradezco que las jefaturas estén involucradas en este evento consultivo de validación territorial, quiero agradecer su compromiso para hacerles frente a la pandemia, pues se han mantenido activos desarrollando su trabajo y perseverando la salud de la niñez, no fue fácil, requirió respuestas innovadoras y creativas para reguardar y proteger de manera plena a nuestra niñez y las familias hasta donde nuestras posibilidades lo han permitido, es una situación muy dura que está dejando dolores y grietas en nuestro país, pero como dice Leonard Cohen, es en las grietas donde también entra la luz, entonces es ahí, en las fisuras donde tenemos que mirar, actuar e incidir aún en la adversidad. Su participación en este taller de validación de los estándares de aprendizaje y desarrollo es sumamente importante, tenemos que llegar a consensos y acuerdos nacionales sobre los logros de aprendizaje y desarrollo que debe alcanzar la primera infancia, es principalmente relevante tener una mirada multidisciplinaria articulada e integrada en el país para contribuir desde las competencias de cada sector en lograr un desarrollo infantil temprano, pleno, mejorar las habilidades parentales y una gestión pública sensible a la primera infancia. Ya hicimos un ejercicio inicial junto a especialistas donde participaron profesionales de asociaciones del sector salud, educación y protección de los diferentes ámbitos sociales, gubernamentales, académicos y de cooperación. Ahora necesitamos de su experiencia, desde el territorio, para que analicen este documento marco. Quiero enfatizar que definir estándares de aprendizaje y desarrollo desde una perspectiva interinstitucional e intersectorial tiene las implicaciones siguientes. Los estándares son referentes comunes que se expresan como un acuerdo nacional en el marco del modelo de gestión interinstitucional que promueve la política Crecer Juntos. Este acuerdo se estructura resignificando la centralidad y el interés superior de la niñez en su trayectoria de la primera infancia. Los estándares tienen un impacto de equidad e inclusivo porque son destrezas, habilidades, conocimientos, etcétera, reconocidos como aceptables para la primera infancia, cuyo rezago exige la toma de decisiones en corto, mediano o largo plazo, ajustando las acciones sectoriales en concordancia con los logros que se esperan de la primera infancia. Los estándares permitirán también apoyar a la niñez que enfrenta problemas de discriminación y exclusión porque permitirá actuar e incidir de la manera más temprana en favorecer condiciones multisectoriales para promover el máximo desarrollo que sea posible. Permite adecuar y orientar las actividades del plan estratégico hacia el logro de los mismos. Los estándares son enunciados que se concretan en el niño y la niña y son observables, medibles y evaluables, favoreciendo la gestión pública sustentada en evidencia. La familia contará con información y directrices claras sobre el desarrollo de capacidades esenciales que deben lograr sus hijos y que afectarán todo el ciclo de vida. La felicidad en la primera infancia es un desafío del Estado y acompañarles en su desarrollo infantil temprano y su aprendizaje desde una mirada cariñosa, sensible, respetuosa y pertinente es una tarea de todas las instituciones del Estado y este es un buen comienzo. Muchas gracias. Mire qué bonito, trabajando con la infancia del Salvador, proyectos nuevos. Este es el trabajo que está haciendo la primera dama de El Salvador y aparte de eso está cuidando a su niña Leila. Mire, ella es un orgullo para El Salvador, un orgullo, una mujer preparada, una mujer que tiene amor para el pueblo y la dirección que ella ha tomado es trabajar para mejorar la educación, el trato, todo que tiene que ver con la infancia, con los niños de El Salvador. Y sí, amigos, no les voy a mentir, no les voy a mentir. Yo sé que hay un montón por ahí, bueno, tal vez no un montón, pero hay varios por ahí que quisiera ver ahí exponiéndose en la calle para después traer el virus a la casa para que se enferme. Sí, hay personas que tienen ese tipo de corazón, pero le voy a decir una cosa, el presidente Bukele adora a su esposa, adora a su hija, los ama con todo su corazón, y él feliz viendo ahí a trabajar, pero estoy seguro que él está tomando todas las medidas para cuidar a su familia, y cualquier hombre responsable, esposo responsable, va a ser lo mismo aunque los opositores le guste o no le guste. salvadoreños, quede claro el día de hoy porque este video fue subido hace que ayer, sí, ayer prácticamente el 30 de junio, que quede claro que tienen una primera dama que están trabajando, que está trabajando para ustedes, pero lo está haciendo con medidas de seguridad para proteger su familia, y si no la miran por televisión y por internet y video tras video y fotos aquí que hay, es porque ella no es alguien que busca la fama, ella sólo quiere trabajar y ayudar, eso es todo. Ella quiere estar al lado de su esposo, quien se llama Nayib Bukele. Allí en la sombra, apoyando a él para mejorar el pueblo del Salvador. Paz, bye bye.